En el mundo del doblaje, muchas veces se han tenido diversos proyectos con cambios en su elenco, incluyendo los redoblajes, cambios por derechos o aquellos que son para un público en específico. Pero entre estos, también están algunos casos donde un material derivado de otro no solo cambia de voces, sino de país. Y con esto, el recibimiento de la audiencia a veces puede ser positivo o también llenarse de críticas por el cambio en aquellos materiales. Por esto y más, es que en el siguiente video repasaremos algunos proyectos que cambiaron de país en un doblaje. Comenzamos. Uno de los casos más conocidos donde un proyecto derivado del original tuvo un doblaje en un país distinto es la serie de La Granja. Y es que en un inicio, se lanzó una película en el año del 2006, la cual sería mandada a México para su doblaje en el estudio New Art Up, bajo la dirección de Alejandro Mayen. Tiempo después, se lanzaría una serie derivada de la cinta, ahora con el título De Vuelta en la Granja, pero en este caso, se dejó el mismo nombre que el de la cinta. Este proyecto, ahora sería mandado a Venezuela en el estudio Etc. Group, bajo la dirección de Walter Belis. De igual forma, es importante mencionar que en cuanto a los nombres, en la película, algunos fueron adaptados y en la serie, se dejaron en el idioma original, a excepción de Cerdo. Los elencos, se conforman de la siguiente manera. Otis, que en la película contó con la voz de Rubén Trujillo, en la serie, fue interpretado por Juan Guzmán. Muy bien, chavos, este es el rollo. Este es un invento que su papucho ha llamado el sorfeo de colina. Bien, andando, perdemos luz. Estamos pasadísimos del presupuesto. Freddy, ¿estás listo con la cámara? Y en la serie, con la voz de Gabriela Gómez, en la película, y en la serie, con la voz de Liliana Chacón. Ah, no le hagas caso, Daisy. Tiene una L de lios en la frente. ¿Te deshiciste del único hombre que se interpone entre nosotros y un pan con semillas de ajonjolí para que podamos celebrar el día en que viniste al mundo? Sí, que en la cinta fue interpretado por Pepe Toño Macías y en la serie, por Johnny Torres. Cerdo, que en la película fue llamado Puerco, es interpretado por Jorge García, mientras que en la serie, contó con la voz de Raúl Man Bastidas. No es solo una manzanita, que me encontré pegada a esto. Y cuando el granjero regrese, delicioso pastel de cumpleaños de nabo. Freddy, interpretado por Noé Velázquez en la película y en la serie, por Paolo Campos. ¡Oh, sí! ¡Me comería un pescueso de pollo ahora mismo! No, esperen, no es agradable. ¿Cuál es la palabra? La tengo en la punta de la lengua. ¡Oh, sí! ¡Peligrosamente loco! Beck, que en la película fue llamado Pico, es interpretado por Alan Prieto y en la serie, por Joel González, a excepción de dos episodios. ¡Me siento en Acapulco! ¡Yo no! ¡Se van a matar en eso! ¡Cerno! ¡El estanque es perfecto para mi valen acuático! ¡Estamos en el paraíso! Duke, que en la cinta se nombra como Duque, fue interpretado por Víctor Delgado y en la serie, por Luis Miguel Pérez. Alguien tiene que hacerlo, ya no está Ben. Por tanto, yo quisiera nominarme a mí. Se sigue yendo, sigue yendo, se está tomando un descansito, acaba de acariciar una oveja y se está yendo otra vez. Otro caso que pasaría por un cambio entre estos mismos países es el anime de Inuyasha, el cual fue grabado en México en los estudios Audio Master 3000, Gandiani y Optimedia Bond México, bajo la dirección de Gabriel Gama. De igual forma, es importante mencionar que en el 2022 se realizaría un redoblaje de los avances en Artworks Digital Studio y en el 2016 de las introducciones de algunos episodios en Optimedia Bond México. A diferencia del caso anterior, las películas se doblaron en el año de 2015, pero el doblaje no sería mandado a México, sino a Venezuela, en el estudio IDS, y por lo tanto, no contaría con las voces originales. El elenco quedó de la siguiente manera. Inuyasha, que originalmente era interpretado por Enzo Fortuny, ahora contó con la voz de Ángel Lugo. Aome, que en el anime fue interpretada por Ana Lobo, ahora sería doblada por Leisha Medina. ¿Habrá sido un sueño? No, no fue un sueño. Se me hizo tarde porque preparé el almuerzo para todos. ¡Ya me disculpé contigo! Iroku con la voz de Gabriel Gama en el anime, y ahora contando con la voz de Johnny Torres y Rollman Bastidas. De acuerdo, señor terrateniente, por favor pídale a todos los sirvientes de esta casa que la desocupen. Increíble, señorita Aome. Usted purificó al espíritu. Ahora que derrotamos a Naraku, nuestro gran enemigo, solo hay una misión que debo cumplir. Sango, interpretada por Liliana Barba en todos los episodios, y ahora contando con la voz de Mayela Pérez Ferrer. Me voy hasta luego. Si me necesitan de nuevo, llámenme. ¿Qué tienes, Kirara? Parece tener fiebre. Finalmente, Shippo, interpretado en gran parte de los episodios por Laura Torres, ahora contó con la voz de Yasmín López. Esos hombres están esperando a los monstruos que los tienen para derrotarlos. ¿Te encuentras bien? ¡Lo sabía! ¡Eres un inótil, sin aome! Con la salida de la serie de Hilda en Netflix, el proyecto sería destinado a Argentina en el estudio B.S.I.C. Visa en las primeras dos temporadas bajo la dirección de Carolina Montagut, y la tercera se llevaría a cabo en el estudio Media Access Company Argentina bajo la dirección de Emilio Noya. Sin embargo, con la llegada de la película Hilda y el Rey de la Montaña, el proyecto se mandó a México en el estudio Iyuno S.D.I. Group bajo la dirección de Elsa Cobian. En este caso, se desconoce el porqué de aquel cambio, pues ambos proyectos son distribuidos por Netflix. Sin embargo, a pesar de ello, el descontento del público llevó a que se hiciera un cambio nuevamente, trayendo de regreso a las voces de la serie, y esto fue confirmado por el productor de la misma, Brian Korn. El elenco con el primer cambio había quedado de la siguiente manera. Hilda, que fue interpretada en la serie por Martina Pano, en el primer doblaje de la película contó con la voz de Dan Alcalá. Joana, que en la serie contaba con la voz de Claudia Panone, en el doblaje mexicano, contó con la voz de Carla Cerda. Hilda, preparé el té. Siempre entras sin avisar. ¡Qué grosero! Sí, tal como dije. Preparé el desayuno, entré y ella estaba ahí e Hilda no. Frida, que en la serie es interpretada por Carolina Odena, en el doblaje de la película contó con la voz de Pamela Mendoza. Solo una pérdida de tiempo. Vamos, David. Significa que es hora de moverse, o llegarás tarde y estarás en problemas. Ah, ¿también los tuyos? Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible. Aún me duele, pero estoy mucho mejor. David, que en la serie es interpretado por Alan Canan, en el primer doblaje de la película contó con la voz de Sebastián Albavera. Adentro, se terminó el recreo. Bien, me voy. Yo no me sentí seguro cuando estuve en la montaña con él. Yo prefiero hacer algo y no quedarme todo el día viendo basura en la tele. Y finalmente está Alfur, el cual en un inicio contó con la voz de Martín Rodríguez por 12 episodios. Pero a partir del número 13 en adelante, fue interpretado por Hernán Trachia y en el doblaje mexicano fue doblado por Alberto Bernal. A decir verdad, soy alto para ser un duende. Mi nombre es Alfur. ¿Quieres acompañarme afuera? Yo puedo arreglarlo. Ambos deberán firmar un documento de no decepción. ¿Estaba en la cama de Hilda? ¿Crees que pueda ser uno de ellos? Continuando con el anime de Samurai X, este proyecto sería mandado a Colombia en el estudio Centauro Comunicaciones, estando bajo la dirección de Luz Mila Ruiz. Tras algún tiempo, se lanzaría una película derivada de este material, la cual ahora fue mandada a México en el estudio Auditel bajo la dirección de Israel Magaña, y esta se caracterizaría por tener nombres distintos a los que ya se habían mantenido en el doblaje del anime. Es con esto que los elencos se conformarían de la siguiente manera. Ken Shinji Murak fue interpretado en el anime por Alexander Paez y en el doblaje de la película por Oscar Flores. Vamos, ya dejen de pelear, creo que ya ha sido suficiente por hoy. Eso es cierto. ¿Qué estás haciendo aquí? Sé que no estás en Yokohama de vacaciones, así que dime qué es lo que ocurre. Kaoru Kamiya, que fue nombrada Kori Kamiya, contó con la voz de Vilma Vera, y en la película, con la voz de Rebeca Gómez y Mayra Arellano en un diálogo. Lo tengo, tomémonos una fotografía. Te compré boleto redondo, si no te agrada el tren, devuélveme la mitad del dinero. Danosuke Sagara, interpretado por Eleazar Osorio y en la película por Luis Tenorio. No lo es, cada vez que te tomas una fotografía tu vida se acorta en un año, es una máquina del demonio. No me digan que vinimos hasta Yokohama solo a ver edificios, cuando se ha visto un edificio se han visto todo, ¿cierto? Y finalmente Yaiko, que en la cinta se nombró como Yoshi, contó en el anime con la voz de Carlos Alberto Ramírez, y en la película, con la voz de Víctor Ugarte. Es ridículo, no estás vestido para una foto de todas maneras. Oye, si no tienes cuidado y te fijas por dónde vas, te perderás. Seguramente en este punto, varios recordarán lo ocurrido con los especiales de la Hora Poderosa de Jimmy y Timmy, del cual hay un video en este canal donde se habla más a fondo del doblaje de aquellos proyectos. Pero en esta ocasión, se puede mencionar lo ocurrido con el spin-off de Jimmy Neutron, Planeta Shin, un proyecto no muy bien recibido por la audiencia. El doblaje de Jimmy Neutron se realizó en México en el estudio Audio Master 3000 y en Candiani Dobbing Studios bajo la dirección de Jorge Roig, mientras que Planeta Shin sería mandada a Venezuela en M&M Studios, y por ende, el protagonista de este proyecto, Shin, tendría un cambio de voz, así como de otro personaje que sería parecido a Carl. El elenco quedaría de la siguiente forma. Shin, que en el doblaje de la serie fue interpretado por Irving Dayan, ahora contó con la voz de Paolo Campos. Oigan, son unos suertudos, yo me quedaré en casa a cuidar a mi abuelita. No necesitaré el batidor porque ya tendré la malteada. Un momento, ¿no te conozco de algún lado? Carl, que en Jimmy Neutron contó con la voz de Isabel Martiñón, en un flashback de Planeta Shin fue interpretado por Sergio Pinto, y esto mismo ocurre con Dopey, un alien parecido a Carl, pero que de igual forma, contó con su misma voz de la serie en el idioma original. Será como tener un hermano que no se parece nada a mí, que tiene un apellido diferente. Estoy bien. Porque el tralala es mudo, pero se siente, soy tu instructor de protocolo para Bo Rock. Y en cuanto a otros personajes, están los padres de Dopey, los cuales también son parecidos a los de Carl, interpretados en la serie de Jimmy Neutron por Jorge Roig y Magda Hinner, además de un especial por Rocío Garcel. En esta versión, cuentan con las voces de Héctor Indriago y Elena Díaz Toledo. No puedo creer que vayan a acampar en el desierto, hasta me da tos tan solo de pensar en eso. Gérmenes esporas, todo eso se pega en la piel de la gente. ¡Miro, mijo! ¡Vamos a salvarte! ¡Mijo en prisión! ¡Qué vergüenza! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!